Hola, bienvenido a tiempo 21 video. Aquí encontrarás los hechos más relevantes acontecidos durante la última semana en las Tunas. ¿Quieres mantenerte actualizado? Suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram, que nosotros tenemos la noticia. Como te anuncié la semana anterior, hoy te ofreceré una panorámica acerca de las celebraciones por el aniversario 80 de Radio Libertad y también sobre la expansión de la televisión digital en las Tunas, entre otros temas destacados en el panorama noticioso. Y por supuesto, Plano Detalle hoy vuelve a abrir el lente para acercarnos a las complejidades de realizar trámites legales en distintas entidades de nuestra provincia. Con muchísima alegría, este 24 de febrero, la emisora de la familia cubana arribó a sus primeros 80 años de vida al lado de cada habitante de la Villa Azul de los Molinos. Una avalancha de felicidad inundó las redes sociales. Hubo intercambios académicos, softball y una hermosa galartística para reconocer la entrega de esos profesionales que cada día sacan al éter el más preciado de los bienes humanos, la libertad. Con la instalación de tres nuevos transmisores de alta definición en los municipios de Puerto Padre, Amancio y Las Tunas, la empresa de radiocomunicación y difusión de Cuba, Radio Cuba, avanza en la implementación de la televisión digital, paso sustancial para la informatización de la sociedad y con la mira en el apagón analógico, programado para el 2021 en todo el país. Desde Suecia llegó al Balcón del Oriente Cubano un grupo de activistas con el propósito de conocer de cerca la realidad de esta isla caribeña. Como parte de su programa de intercambio visitaron varias comunidades, círculos infantiles, la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar y casas de abuelos. Nuestras páginas digitales se hicieron eco de su amplio recorrido por las tunas. Ya nos sigues en Instagram. En nuestro perfil en esta red social podrás encontrar instantáneas que reflejan la cotidianidad de esta hermosa ciudad. Ahora te propongo ver las más populares de esta semana. No olvides visitar las páginas institucionales de nuestras emisoras municipales y por supuesto Tiempo 21, porque a través de ellas podrás obtener más detalles acerca de la celebración de los recientes aniversarios del Instituto Nacional de Deporte y Recreación y de Radio Libertad, así como también acerca de la exclusión de los leñadores Josvani Alarcón y Ángel Sánchez de la Preselección Nacional de Béisbol que asistirá al Preolímpico de Arizona. Desde Plano Detalle te invito siempre a la mirada crítica. Y hoy me voy a un tema muy controversial porque ¿quién no ha tenido que acudir a alguna entidad para realizar trámites legales de diversas índoles? Ya sean las notarías o en las distintas oficinas de trámites para la vivienda o en las de planificación física, muchas son las trabas burocráticas que deben enfrentar los tuneros para realizar estas formalidades legales. Son cosas subjetivas de que no llegan porque se entretienen lo que no deben. En varias ocasiones he estado aquí y la multitud de personas es bastante grande. Llevo dos años en esto, llevo dos años, ya casi dos años, ya llevo en esto y no veo solución ninguna por ninguna parte. ¿Has vivido alguna experiencia similar? Te invito a que dejes tus comentarios en nuestras páginas institucionales o sintonices mañana desde las 10 ante Meridiano el programa de participación Ciudadana Alto y Claro. Estamos en vivo por las frecuencias de Radio Victoria y a través de tiempo21.cu. Te recuerdo que desde Tiempo 21 Video, cada semana te ofrezco un resumen de las noticias más relevantes en la red. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, puedes hacerlo ahora. No olvides que somos el medio en la red de Radio Victoria, emisora provincial de las Tunas. Yo soy Natasha y te espero el próximo viernes.